Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, estamos aquí por supuesto todos reunidos nuevamente después de comer, allá ve, después de comer gallina. Sí, pues por acá tenemos a Daisy. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Tenemos a Isaías. Buenas amigos. ¿Qué tal? Bendiciones a los de este. La Rosa, ahí tenemos a Rosita también y aquí está Romelia. Hola amigos, ¿qué tal? Ay, me duele. No, 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 no. Es aguantar. Pero ya. Entonces ahorita van a hacer pulso, ¿verdad? Entonces las patojas quieren hacer pulsos, ellas nos dijeron que quieren hacer pulsos, no pues está bien, entonces pasen un poco adelante. ¿Quién con quién? Ganadora con ganador, o sea que va ganando uno, y la que va ganando le toca. Papi, entonces ¿cómo le hacemos para sortear? No sé, ya que Daisy está, le duele, entonces Romelia con... Con un cister. Ajá. ¿Qué suena? Sí. Sí. Ay, a ver. Esa es la que ganadora que es. Ajá. Esto va a ser épico. Ahí está. Épico. Démosle. Queremos ver su fuerza sobrenatural. Adiós, mi fuerza, mi vida. A ver. Pa' acá. A ver quién es la más fuerte. No, yo voy con vos otra. No, yo voy con vos otra. ¿Cómo se va? Dos a cero. Para dos, para dos, yo pues. Pero sin fuerza en los pies, sin nada. Nada, mano suelta, saca tu mano de chuca. Si le levantes la mano, ya pierdes. Ajá. Ajá. Si Romelia hizo tres, si Romelia hizo tres, ya perdió. No se va a deslizar. Vos para acá, vos para acá y yo para acá. Ajá, pero fuerte. Y no se vayan a probar nada más. A ver, a la una, dos, tres. Dale, 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 dale. A la rosa. Ah, rosa, rosa no. Ajá. Ahí sí lo doy. Es que a mí me va a dar enganar. Bueno, vamos con Dyson, pues. Es que soy izquierda, pero usted es de izquierda. No, está buena, da igual, va a ver. Ay, no, no, no. Mentira. ¿Qué era? No me crean. Ay, sí me gra. Mira, Dyson. La mano. La mano. La cara de la caramanea es desde un principio por ti. Esa son la mano. Mira. A ver si. A ver. No, así no. A eso es trampa. Ajá, no hay que poner más. A atrás. Así ven. Así porque eso no hace nada de fuerza. No sé, ya. Dale. Déjole. Dale, dale, yo te doy. Tú no sabes que te miren ahí. Vete. Ya. Una, dos, tres. Dale, Dyson. Eso, Dyson. Tú puedes. Fuerte. Dale, Dyson. Dale, dale, Dyson. No, que no te gane. Que no te gane. Eso. Eso, Dyson. Eso, Dyson. Que no te gane. No te dejes. No te dejes. No te dejes. Rámbale tampoco. No se deje nadie. Puchicas, te dan iguales. Eso. No, por favor. No, que no gane nadie. Ahorita todavía quiero ver. Ay, yo. ¿No? ¿Quién se tiene? De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Pero que toque a ellos porque no ganó nadie. Dale, seguíle. Véjole, pues. Sacá el mantel mejor. Te da más. ¿Más duele? Mejor, así no resbala. Ven, pues. Ven, pues. Como ayudador. Otra vez denle, pues. Porque no salió ninguna ganadora. Dejate, así lo vamos a usar. Ese es más todo. No, se resbala, igual se resbala. Igual se resbala. Ah, ustedes tienen que se resbala. Denle ahí. Denle ahorita así, pues. Denle, dice, y gane. Gane ahorita. Ahorita sí está el ganador. Está igual, Lucia. Si no ganan. Y a ver si a la Rosa como se lo va a bajar en un día, en un segundo. Ni siquiera se reforzó. No puso resistencia. Nada. Lo siento, díganme ustedes. No queda el esfuerzo, no se lo viene. Fuerza. Fuerza. Fuerza, ya lo tengo. Dale, dale, dale. Y yo fuerte ya no lo tengo tampoco. Uno. Dos. Y tres. Ganale, dale. Eso, gane. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ah, se rindió. Dale, dale, dale. No mierdas, se rindió. Ganó dos veces la Roma, entonces. Indicta. No pierdas. No pierdas. No pierdas. Ah, yo con Isaias. ¿Quién tantea que va a ganar? A mí igual, fíjate que cuando yo me metí a la gata. Uf, chicas. Qué dolor sentía yo cuando estaba en la gata. Y Daishi, ¿y usted? Cuando lavó su ropa con su mamá. Mucho más de la gata. Mira, por mis venas, se ponen chavos. Uy. Sí, bueno, me imagino. ¿Es normal cuando haces? Ahorita vas a ver de nosotros. Ahorita eres. Sí, pues, Rosa, vení. Sí, sí. Pero ahí se los intento. Tengo rochito a la primera de la botana. Sí, dale. Va, ahora te toco a los... A los huiros. Dele, yo no cuenta. Yo hasta sí la voy a poner en la mesa. Quéntate, usted va a un chan. Ay, sabe. Baja, sé. Sí, como... Como ven, brazo. Yo por supuesto, por supuesto. Yo siempre con mi rollo. Sí. Sí, usted puede. ¿Vos, Rosa? Yo sinceramente le voy a los dos. No, no, eso no tiene sentido. No, no. Dele, hombre, dele. Yo le voy por Eddie. Déjale, va. Déjale lo que dice ella. No, media. Aguanta. Por lo que es que... Por el quien gana. Por el quien gana. ¿Qué puedo decir? Por lo quien. Yo nunca me gana, ni sabías. Yo quiero decir muy bien. Una, dos, tres. Espérese, espérese, espérese. Ahí cuando voy. Una, dos y tres. Quieto. ¿A dónde? Ay, habló de mí. Mira, me dijo que la primera vez que caer. No, de un solo. ¿A dónde? Así me hicieron a mí. Ah, no, así no hay que agarrar. Rota. Sí, Eddie, me disopcionó nada. Pero apurate. ¿Portaste por mí? Sí. ¿Le dame otra vez? Sí, le dame. Por lo que os hacía de sus músculos. Uno, dos y tres. Quieto, compadre. Ay, Dios. ¿Qué? Sí, sí, güey. ¿Qué es eso? ¿Cómo que me gana, mamá? ¿Con el siete? Yo no tengo cosas. ¿Vas a ir con el izquierdo? ¿Qué tal? Nosotros con ajo y sí, mamá. Es él. Gracias, güey. Bueno, yo no tengo. De casualidad que ellos dos ganaron, mamá. Sí. Allá hay algo. Nosotros con ella. Yo con ella. Ah, sí fue. No es para siempre. Ah, no, no. Voy a ir a matar. No. Voy a botar a la rombita, ¿querés? Así. Me haces más nota, güey. Te voy a hacer más. Dale. Más beneficio. Dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Qué va a ser la rombita? Los débiles somos nosotros. La Dachi, Red y yo Lo que pasa es que nosotros no estábamos vitaminados Y así, así, así Es que me parece a mí que Lady dice Ay, la Rosa, la primera se dejó vencer Y cuál es Primerita y ya Purgador 2 Hoy me va a salir así a mí también Me ha fregado Mañana me viene a romper bien cuadrada No la chingas No la jodas Sale, te salió un poco A ver dónde va Hoy sí, hoy sí va a caminar Igual que en los redes Usted es de buchar Ya te imaginamos Así va a venir así como ella De buchar No, pero buché A la hora que lo divirtiéramos Aunque siga un ratito Va a buchar Si tuviera premio a la Romy Ah, bien chá Si tuviera premio si ella se lo hubiera ganado No, la hijo de su avión La pintamos Pero bueno ¿Ah? No, está feo ¿Qué es el avión? Es su cuenta para echar aire Tabaco Bueno, cada uno se va despidiendo Sí, bueno, nos vemos hasta la próxima gente chula bonita Hermosa Así es, nos vemos Dejen su like Hasta el próximo video amigos Cuídense bien Un saludo y hasta la próxima Hasta la próxima amigos Bendiciones, adiós Chau 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 Chau